Bueno, y volvemos al móvil con Fernando Rentería, porque ya se le venía encima a este gigante, este generador que va a ir a la central termoeléctrica Piedra Buena. Fernando, no, Piedra Buena no. A la visión de Brown. A Mediante Brown, perdón. Bien, ahí está pasando, mirá, ahí está pasando la estructura. Ahora va a girar y yo les comento un poquitito. Tenemos notas para respaldar un poco. Ustedes ven allí dentro una lona azul. Sí. Bueno, ese es el aparato que está transportando, que es un generador. En principio se hablaba de una turbina. La turbina es la que vendrá un poco más adelante. En cuatro días. Dentro de una semana, claro. Y esto es un generador que está dentro de una estructura de vigas, como si fuera un chasis gigante de un vehículo, para poder repartir el peso. Está pasando, ya nos excedió a nosotros, ya ha bajado el puente, salió de la rotonda de Colón, y ahora sí ha tomado el carril normal que va desde la rotonda de Colón hacia lo que será próximamente la rotonda de Sequicentenario, o de Ruta 33 y la Ruta 3 Sur. Así ese sector va, y el otro tramo más complicado va a ser el de la rotonda Cerri. Ahí seguramente habrá maniobras, tardará un ratito, y una vez sorteado ese último obstáculo, ya llegarás en ningún inconveniente a la central que se está construyendo pegadito a TGS, esta nueva central, Guillermo Brown. Aprovechando que feriado no hay mucho tránsito. En general no, mira, recién ahora empiezan a mover los vehículos pesados y vehículos comunes que estaban en la mano, que va hacia White, y que los habían demorado durante unos 25 o 30 minutos aquí al costado. Ahí están pasando los vehículos, y bueno, ya dejamos la estructura que va camino a Cerri en su mano habitual. Nosotros estamos ubicados exactamente frente a dos hipermercados mayoritas que están aquí sobre la Ruta 3 Sur, uno no evita, otro no tanto, a metros, unos 200, 300 metros de la rotonda de Colón. Sin inconvenientes. Claro, Fernando, este es el tramo quizás más sencillo, ¿no? Porque es, salvo, como decías vos, la rotonda del cruce de la zona del Cholo y después el cruce a Cerri, prácticamente es una zona de tránsito bastante fluido. Y hablar, si pudieron subir el puente de 18 de julio al acceso a puertos, creo que es una papa el resto, ¿no? Para aquellos que lo manejan es muy sencillo. Cuando arribamos a este lugar ya había hecho esa curva y estaba sobre el puente de acceso a puertos y lo que es la avenida 18 de julio que está por debajo y que va hacia todo el sector del corazón del polo petroquímico. Ahora, Fer, recordarás en la reunión de producción antes de salir vos con el móvil, nos hacíamos todo un dilema de cómo iban a hacer para pasar el puente. Bueno, fue muy fácil, ¿no? Claro, porque en principio nos habían dicho, y creo que ahora en la nota que vamos a escuchar, aparentemente la intención era seguir la curva hacia el sector de Pedro Pico, es decir, contrario, hacia donde tenía que ir, para luego retomar de manera normal el carril hacia Cerri. Pero bueno, aparentemente le dio el radio, ya se habían estudiado todo. Sí, incluso le llevó menos tiempo del que pensaban. Sí, sí, igual los horarios se han cumplido porque cuando comenzamos con esta cobertura tempranito en la mañana, la gente de seguridad vial, acompañado por especialistas, habían calculado el paso por este sector a las 12 y se dio realmente con puntualidad suiza. Impresionante. Fernando, ¿y un operativo similar se va a realizar en los próximos días para el traslado de las turbinas? Claro, quedan, tengo entendido, son cuatro en total, serían dos generadores y dos turbinas. Aparentemente también en una nota que vamos a escuchar ahora con personal técnico de la empresa que nos dejaba algunos conceptos, seguramente podemos tener alguna aproximación más a cómo será todo esto. Lo importante es que hay que decir ahora a aquellos que circulan por acceso a puertos o Ruta 3 Sur por este sector, es decir, toda la zona de Puertas del Sur, Villa Caracol, cerca del Vanino Maldonado, van a ir a paso de hombre. Así que si quieren eludir esto para tomar por otro sector de circunvalación, para llegar a Cerri o para ir al sur, no lo hagan por acá porque van a ir a paso de hombre y obviamente no se puede producir un traspaso porque es una cola enorme de vehículos y este carretón tiene, entre los dos carretones más los camiones que lo impulsan desde el frente y desde la parte posterior, tiene cerca de 100 metros. Lo bueno es que como es feriado, hay restricción de circulación de camiones, entonces no te encontrás con tantos camiones. No, hay algunos camiones, ustedes lo veían recién. Sí, lo vemos ahí. Pero Vialidad había dispuesto la restricción. Claro, exactamente. Si a ustedes les parece, vamos al primer testimonio que era del titular del Distrito 19 de Vialidad, Gustavo Torres, el ingeniero, que cuando comenzaba todo esto nos decía exactamente de esta forma nosotros hacemos el informe temprano allí en el Muello Multipropósito. 9 y 32 de la mañana y comenzó este mega operativo para trasladar una turbina desde el sector del puerto. Estamos en la playa del Muello Multipropósito y aquí ha comenzado el traslado realmente importante de este aparato enorme en dos carretones. El traslado se prevé por varias horas y ha comenzado en este preciso momento. Vamos a escuchar la palabra del ingeniero Gustavo Torres, director de Vialidad del Distrito 19, que nos daba algunos detalles de este traslado y de lo que significa justamente el recorrido que hará por la ruta en este feriado esta estructura, esta mega estructura aquí por el sector del puerto. Son dos carretones con un total de más de 90 metros y se traslada acá, bueno, desde el puerto hasta la ruta 3 sur, hasta pasando Cerri, ¿no? Son muchas cubiertas, hay que repartir el peso, digamos, es un trabajo muy específico. Claro, para, bueno, la empresa que se dedica a hacer este transporte tuvo que pedir un permiso que lo da Vialidad en función de la carga, que son más de 500 toneladas, y no superar un cierto peso por eje, que son de 1.8, se calcula la cantidad de ruedas, en este caso son más de 320 ruedas, ¿no? Son maniobras muy específicas, muy especiales, cuidadosas porque, bueno, hay que subir puentes, hay que hacer rotondas. Sí, 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 intervino la gente de puentes de nuestra casa central, en este caso particular cruza tres puentes, el de Lombaraguaya, el de Canal Maldonado y otro puente más que está más adelante, y, bueno, el transporte puede circular bajo ciertas condiciones, digamos, sobre el eje de la calzada, a paso de hombre, para evitar que sufra algún daño, digamos, como es el puente, ¿no? Se trabaja, bueno, en forma conjunta con la agencia de seguridad vial, la gente de la municipalidad, haciendo un tránsito asistido con la policía, además, ¿no? Lento, ¿no? Tránsito. Y estamos hablando que la carga va a ir a paso de hombre, así que, bueno, estimamos que todo este transporte va a tardar 5 o 6 horas, más o menos, o sea que saliendo de acá a las 9 de la mañana estaremos llegando a las 14 horas, más o menos. ¿Hay otra prevista, otra turbina, otro traslado? Está previsto otro traslado que se va a hacer la semana que viene. Allí estaba la explicación, justamente, de Gustavo Torres, de Vialidad Nacional. Hay toda una ingeniería, toda una logística perfectamente planificada, como nos decías recién, Fernando, ¿no?, para poder hacer este traslado. Sí, creo que también hay que hacer hincapié en el respeto que ha tenido la gente, porque, obviamente, muchos metros antes y después se pide que la gente tenga, por supuesto, precaución, que espere un rato hasta que pase todo esto. La estructura, ahora todo el convoy está circulando, pasando lo que es el bañero Maldonado, un poco más allá, ya les diría, frente al frigorífico Incov, al ex Paloni. Por ahí está todo este convoy, que no solamente es la estructura, sino son camionetas tanto de la Guardia Urbana como de la propia empresa, todos comunicados, todo coordinado, y me parece que es importante, entonces, tener en cuenta esto a la hora de avisarle a la gente por dónde va y cómo tiene que manejarse, si es que quiere ir hacia algún sector de esta zona, para White o para Cerri, a tener en cuenta esto. Si a ustedes les parece, compartimos también el testimonio de la gente de Siemens, que es justamente la empresa que está construyendo la termoeléctrica allí, en el sector posterior de lo que es Cerri, sobre la ruta 3, pegadito a la planta TDGS. Ella, una mujer, una técnica, nos daba algunos detalles también de cómo se está manejando toda esta estructura. Son dos turbinas y dos generadores. Este es el primer generador que va a ir directo a la planta y por el peso se transporta en viga por el tema de los puentes. Contanos exactamente qué tipo de estructura es y me decías una turbina. Esto es un generador. Un generador. La turbina va a salir la semana que viene. Pesa 318 toneladas aproximadamente y se transporta en viga para que se distribuya el peso por el tema de los puentes y de los caminos. Esto va derecho a la estructura que se está construyendo. La turbina que se está construyendo va a quedar en patas de elefante primero hasta que terminen las fundaciones y después con un Megalift, que es otro sistema por peso, se va directamente a poner en la fundación. ¿Cuántos traslados más quedan? Tres más. Tres más. Porque este es el primer generador y tenemos dos turbinas y un generador más. ¿Ya habéis estado en algún tipo de traslado como este? Sí, ya hemos hecho varios. Pero bueno, siempre es emocionante verlo salir, por más que uno haga. Pero bueno, sí. Así que va a salir todo bien. ¿Cómo va la obra allí? La obra va bien. O sea, se extiende que esto en julio ya sería para poner en fundaciones y en agosto estarían los cuatro más o menos colocados. Digo, dos generadores y dos turbinas a fines de agosto. Los plazos de obra más o menos se van cumpliendo. Sí, sí.